Buen día, soy Juan Pablo Díaz Molina, soy otorrinolaringólogo, trabajo para el Centro Clínico de Cabeza y Cuello. El tema hoy es otitis media. La otitis media es una enfermedad muy frecuente en pediatría, se caracteriza por la inflamación y la infección de las estructuras que se encuentran por detrás del tímpano. Uno puede reconocer estos pacientes ya que tienen dolor de oído intenso, pueden tener fiebre importante y es un motivo de consulta frecuente en tanto consultorios de pediatría como de otorrinolengología. La inflamación de las estructuras del oído medio se caracteriza por un problema a nivel de la comunicación del oído hacia la parte posterior de la nariz, que es la trompa de obstáquio. Hay situaciones que predisponen a las infecciones como tener padres fumadores, tener reflujo gastroesofágico, tener alergia a nasales o tener un esquema de vacunación incompleto. Los pacientes que tienen infecciones recurrentes del oído se pueden beneficiar de la utilización de esteroides tópicos nasales, utilizar medicamentos para la alergia, intentar evitar las causas anteriormente descritas y si las infecciones son muy frecuentes se puede valorar hacer una cirugía resecando los adenoides y colocando unos tubitos en los oídos con lo cual pueden mejorar y disminuir el consumo de antibióticos de estos pacientes y mejorar su calidad de vida.